Álvaro Uribe y su hermano mayor narcotraficante, cuya existencia fue borrada de la faz de la tierra. Si no, no, esto no es jugando, Julio, esto no es jugando. La historia de Luis Gonzalo Uribe, alias El Travieso, el medio hermano de Uribe, que murió al accidentarse en una avioneta que estaba cargada con cocaína y que salió del aeropuerto Ola Herrera de Medellín. El equipo del Tercer Canal revelará su historia en exclusiva junto a Alfredo Serrano, hoy a las 6 pm por el Tercer Canal. Ese huevito corre peligro por el gavilán del vecindario.